Me llamo Anderson y tengo nueve años. Anderson salió con algunas cualidades y empezó a los seis años en campos pequeños de cinco y luego a los ocho años ya estaba jugando en la sub-10 de la selección de Guatemala en el proyecto golf y es uno de los talentos del medio campo hacia adelante. Anderson es un jugador que tiene muchísima proyección a futuro, muchísimas cualidades. Aparte de ser técnico, es un jugador que tiene mucho amor propio, mucho corazón y eso lo hace un jugador distinto porque está haciendo las cosas muy bien. Este de mis sueños es jugar con un Cristiano Ronaldo. Ser un gran futbolista y que quiero jugar con el Real Madrid. Gracias por ver el video.